Hola, buenas tardes. A todas y a todos, ¿cómo están? Les damos desde UPC, nuestro Instituto de Capacitación, la página Conectate, le damos la bienvenida a estas propuestas que hemos organizado, que se han denominado propuestas para enseñar en un ciclo desigualdades y pandemias. Bueno, realmente un nombre muy a la época que estamos, la pandemia, yo lo daría vuelta, nos ha traído tantas desigualdades que se visibilizaron. Y es bueno que empecemos a trabajar en eso. Y yo creo que nada mejor que tengamos estos espacios donde podamos reflexionar, debatir, analizar, en esta nueva forma que tenemos hoy, que no es la presencialidad a la cual estábamos acostumbrados, sino que es en forma virtual. Un método al cual nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque este mundo está cambiando y creo que es un mundo que va hacia un cambio muy grande, donde todos tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades, ¿no? Y cualquier situación que se dé para pensar, cualquier encuentro que se dé donde nosotros podamos pensar el presente y el futuro, bueno, son muy necesarios, aunque no podamos estar juntos, pero por lo menos a través de la pantalla necesitamos los encuentros. Porque no solo es estar con los contenidos a veces, sino que es el encuentro, el estar con el otro, la charla, la mirada. Bueno, vamos a tener que empezar a utilizar estas formas nuevas para conectarnos. Porque la respuesta a la pandemia, si bien decimos que es científica, pero también le tenemos que poner lo pasional, lo humano, lo que nos hace tanta falta en estos momentos, que no tenemos los encuentros, los abrazos, las miradas, las charlas. Yo creo que no tenemos que dejar de formarnos colectivamente con la forma que tengamos de hacerlo, porque son momentos que necesitamos más que nunca formarnos. ¿Por qué digo formarnos hacia ese nuevo futuro que vamos, no? Y vamos hacia un nuevo mundo. Y el presidente, voy a tomar la frase que dijo el presidente de la nación, que dijo vamos hacia una nueva normalidad. Creo que en este mundo nada será igual, tampoco en la educación, y nosotros vamos a tener que prepararnos para eso. Así que, bueno, creo que estos encuentros son sumamente positivos, y todo lo que se está haciendo desde nuestro instituto de capacitación, investigación, para llegar a todos los compañeros de distintas formas. Porque hay muchísimas ofertas que ellos nos están brindando para que podamos conectarnos, podamos, que sacamos las dudas que tenemos en esta situación. Y vuelvo a repetir, porque tenemos que adaptarnos a estas desigualdades. Hoy, más que nunca, la pandemia puso en evidencia las desigualdades, no solo tecnológicas que tienen alumnos, sino sociales, culturales, las distintas trayectorias de sus familias. Todo eso hace que nosotros tengamos que recurrir a, bueno, a distintas situaciones para poder conternarnos a todos. Ahora, dentro de esta virtualidad, a medias diría yo, porque no todos llegan a la virtualidad, pero debemos prepararnos para un futuro cuando los niños y jóvenes vuelvan a crecer. Nada será igual, porque tendremos aún súper heterogéneas, donde tendremos los chicos que tuvieron la conexión, los que tuvieron a medias, los que no tuvieron nada, los que ni siquiera tuvieron un lugar donde realizar sus tareas. Para eso va a tener que prepararse la escuela. Para eso nos vamos a tener que preparar nosotros, además de todas las situaciones de seguridad, de higiene que vamos a tener. Desde nuestro gremio siempre peleamos con una educación pública de calidad, pero con una educación que le diera oportunidad a todos. Por una educación con igualdad, con solidaridad, con justicia social. Y creo que hoy más que nunca necesitamos una, vamos a tener que necesitar una educación más humanitaria y que contenga a todos y sobre todo a aquellos que hoy están, bueno, con tanta desigualdad. Utilizo muchas veces esta palabra porque para mí es primordial, porque si queremos llegar a todos, no puede haber desigualdad. Y si hay desigualdad, no hay derecho. Y nosotros somos un gremio, somos una construcción colectiva que justamente lucha por los derechos de los docentes y de los alumnos. Porque nosotros no solo decimos que defendemos a los educadores, sino que defendemos a la educación. Así que bueno, felicitarlos a los compañeros que están trabajando en esto, a los compañeros que hoy van a estar charlando sobre ciencias sociales hoy, después habrá otros encuentros. Así que bueno, y a los que están participando del otro lado de la pantalla, bienvenidos. Y bueno, ojalá esto termine pronto y podamos volver a un mundo, pelear por un mundo más igualitario. Así que bueno, gracias y bienvenidos nuevamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. También me presento, mi nombre es Agustina Zamanillo, soy coordinadora del área de formación docente del ICHE-WPC. Con mucha alegría les quiero dar la bienvenida a este ciclo que estamos inaugurando hoy. El ciclo que titulamos Encuentro entre docentes, propuestas para enseñar. Sabemos, como decía Zuli, que estamos atravesando un contexto muy complejo, muy delicado, que ha cambiado radicalmente las coordenadas con las que tanto docentes, estudiantes, familias, organizamos nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana en general. Sabemos que en este contexto la apuesta por sostener algo del orden de la enseñanza implica un enorme desafío, porque son muchísimas las rupturas. Enseñar, sin contar con el encuentro presencial y un tiempo de trabajo simultáneo, nos corre por completo nuestros esquemas, pero se suma a eso la complejidad de que la posibilidad básica de comunicarnos con nuestros estudiantes está condicionada por la accesibilidad a recursos tecnológicos y que están distribuidos de manera muy desigual. Así que, bueno, cuando hablamos en esta coyuntura de sostener algo del orden de la enseñanza, no estamos pensando en que tengamos que proponernos enseñar todo lo que teníamos previsto, ni en la cantidad, ni en la manera en que teníamos prevista antes de que esto ocurriera. Eso me parece importante aclararlo, porque pretender eso sería negar las rupturas, además de que sería inviable. Si no, tiene que ver más bien con hacer el intento de ofrecer algo del orden de la escuela, intentar sostener el vínculo con nuestros estudiantes y ofrecerles algunas experiencias de relación con los saberes escolares. Así que, bueno, en este escenario tan excepcional y en tantas rupturas, sostener alguna continuidad del trabajo pedagógico implica pensar otros modos. No podemos funcionar como funcionábamos antes, ¿no? Siempre es importante que podamos tener registro de las condiciones en que se encuentran nuestros estudiantes, o sea, la definición de qué ofrecer más que nunca necesita primero de esa escucha. Muchos compañeros docentes lo saben y están asumiendo el desafío con gran compromiso, y parte de las razones por las que damos lugar a este ciclo es porque queremos acompañarlas, acompañarlas, acompañarlos en este construir la continuidad pedagógica. Hemos visto que en el marco de todo este escenario revuelto, hay muchas y muchos docentes que tienen posibilidades y también interés en sostener algunas búsquedas. Están buscando ideas, pistas, recursos, espacios de intercambio con otros colegas para discutir propuestas, para hacer preguntas, plantear inquietudes, preocupaciones sobre cómo hacer técnico y pedagógicamente para seguir sostituyendo el vínculo con sus estudiantes y seguir ofreciéndoles algo del orden del saber. Así que en este sentido nos pareció una buena idea poder generar un espacio de encuentro de ese tipo, un espacio para poder entrar en diálogo con quienes están en estas búsquedas, así que este ciclo se trata de eso. Quiero contarles que nosotros desde el ICIEC-UPC también estamos desafiados para ver cómo sostenemos nuestra labor de acompañar el trabajo de enseñar que sostienen día a día maestros y profesores. Digo que esta coyuntura también nos convoca a tener que repensar las formas en que hacíamos ese acompañamiento antes, generalmente nuestra labor estaba centrada en poder ofrecer cursos de formación docente, muy conocidos a lo largo de todo el territorio provincial, talleres institucionales, organizamos a pedido de escuelas sobre distintas temáticas de actualidad, atención a demandas con el programa de consulta pedagógica, esas grandes líneas de trabajo que sostenimos como instituto, en realidad hoy en día no las estamos pudiendo desarrollar como tales y en este marco hemos tenido que pensar otras propuestas. Ya en la primera semana de abril pudimos ofrecer una mesa virtual de consultas con un chat que tenemos abierto todos los días y habilitándose la posibilidad para quienes quieran requerir asesoramiento o acompañamiento a las propuestas de enseñanza para que puedan acercar sus consultas sobre cuestiones técnicas como pedagógicas. Bueno, eso está vigente en este momento, es una buena vía de comunicación, así que cuando gusten pueden apelar, se accede a través de nuestro sitio web, que es ConectateWPC. Y así como la mesa de consultas, también inauguramos un ciclo de videos cortos que se llama Educar en Red, que hemos compartido ya varios por nuestras redes, en esos videos los hemos realizado con especialistas que convocamos, con Abel Brenner, Mariana Maggio, Andrea Martino, Flavia Piccolo, Fernanda del Prato, que son videos cortos en los que nos van planteando, nos ayudan a pensar nuestra tarea en esta coyuntura, nos comparten ideas y estrategias sobre distintos aspectos, los vínculos con las familias, la gestión directiva, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, y otra tercera invención en este contexto es la de estos ciclos de encuentros, que ya están más focalizados en algunas áreas disciplinares. Bueno, me parece importante poder compartirles esto, de que estamos probando, ensayando, creando otros modos de hacer también nuestra tarea. Este ciclo que comenzamos hoy se compone en principio de tres charlas, veremos después si sumamos algunas más. En esta primera está centrada en la enseñanza de las ciencias sociales, luego la semana que viene tendremos otra en la que nos focalizaremos en el trabajo en torno a la alfabetización, como proceso transversal en el que se ocupa la escuela, y por último haremos una sobre la enseñanza de las ciencias naturales. Como saben, bueno, la de hoy se titula Desigualdades y Pandemias, aportes de las ciencias sociales para pensarnos hoy. Va a estar a cargo de Florencia Moneto, que es profesora de Historia, y Mariano Campilla, que además de docente, es especialista en enseñanza de las ciencias sociales. Ambos están formados en la Universidad Nacional de Córdoba, tienen trayectoria en formación docente, son de hecho capacitadores del ICIEC-UEPC, y también ambos trabajan dando clases en escuelas reales, públicas y privadas de la ciudad. Esto último, para quienes integramos el ICIEC, es un aspecto muy, muy valioso, es algo que nos interesa en los perfiles de quienes convocamos a hacer este tipo de actividades y las capacitaciones, porque ese saber experiencial, ligado al habitar la escuela y habitar el rol docente, ese saber de oficio, permite entablar otras formas de diálogo con las personas a las que destinamos las propuestas de formación del ICIEC, permite tener mucho mayor registro de por dónde van las preocupaciones, dudas, dificultades y obstáculos que, como docentes, tenemos en relación a nuestra tarea. Lo que les pedimos a Mariano y a Flor, en esta ocasión, fue que pensaran una temática que les pareciera relevante, de abordarse en este contexto, que pudiera trabajarse en el área, o espacios curriculares de ciencias sociales, una temática que posibilitara trabajar contenidos de esta área, con distintos grados de profundidad y de complejidad, de acuerdo a cada nivel y año de la escolaridad, y ellos propusieron hablar de esta relación entre desigualdades sociales y pandemia. Ya nos van a contar en un momentito bien por qué. También les pedimos que propusieran posibles recorridos y actividades para el trabajo con esta temática y esos contenidos, compartir algunas plataformas, recursos, aplicaciones, de los que los docentes de esa área podrían echar en mano. Claro que todo lo que van a proponer son cuestiones abiertas, a discutir, a adaptar, a recrear, y en eso también radica el sentido de diálogo que sostenemos en este ciclo. Bueno, una última cuestión que les pedimos a Mariano y a Florencia fue que la propuesta pudiera contemplar las particularidades de esta coyuntura que mencionábamos hace un rato, en particular la enorme diversidad de situaciones y condicionantes que estamos teniendo los docentes para sostener este trabajo educativo comandado desde la escuela. Así que bueno, esto es a grandes rasgos lo que nos van a estar ofreciendo hoy. Antes de arrancar, les comparto algunos aspectos organizativos. Como saben, esta charla se está transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook. La idea es que a lo largo del desarrollo, quienes se acercaron, interesados en la propuesta, nos puedan acercar sus participaciones y consultas por el muro. Eso sería en la sección que Facebook denomina comentarios. Algunas compañeras del instituto vamos a estar recabando las preguntas que vayan planteando por ahí, y vamos a acercárselas a Mariano y a Flor para que puedan responderlas al final. Estaría bueno que en esas intervenciones que realizan nos aclaren en qué nivel educativo se desempeñan y de qué localidades son. Eso viene muy bien para poder contextualizar las preguntas que hagan. Y al final dejaremos una dirección de correo electrónico a disposición. ...por que se hicieran ampliar sobre algo de lo compartido, Mariano y Florencia les van a estar a disposición para dar continuidad a este diálogo, por esa vía de email, a partir de mañana y por el tanto uso de una semana. Así que bueno, les agradecemos a Mariano y a Florencia por haber accedido a esta propuesta, haber contribuido a darle forma. Sabemos que esto de la transmisión en vivo es un formato que les es extraño. Lo están haciendo por primera vez. Sabemos que implica una exposición muy grande, así que gracias de verdad por haber accedido. Y queremos agradecerles también a todas y todos los que están participando de esta charla del otro lado de las pantallas por la confianza que significa que estén acá. Así que bueno, ahora adelante, Mariano y Flor. Hola Agus, gracias a, bueno, uf, esto es como cuando entras a rendir. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias primero al gremio con el que venimos trabajando en capacitación hace un par de años por la invitación y al instituto, obviamente. Decir que queremos mucho al gremio y la decisión de estar acá tiene que ver con eso. Para mí particularmente, por ahí la Flor puede decir otra cosa, es la primera interacción que no son mis estudiantes de la escuela del otro lado, así que sepan disculpar si hay algún tipo de interferencia o algunos problemas de ese tipo. Ya nos presentó Agustina, mi nombre es Mariano Campilia y algunos de ustedes si han cursado las capacitaciones de los sábados del instituto nos podemos haber cruzado en algún lugar de la provincia. Y me va a acompañar la Flor. Hola Flor. Hola Marian, hola August. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento más o menos cómo pensamos esta presentación que en línea de lo que decía Agustina solo intenta hacer una propuesta que pensamos los profesores del sistema educativo y que básicamente tiene que ver con proponer algo que ustedes pueden después poner en cada una de sus instituciones con cada uno de los pibes que están teniendo este intercambio, cómo nos marcan las instituciones. Pensamos esta presentación en tres momentos. Un primer momento que es más, si ustedes quieren, teórico, pero más de encuadre, desde dónde vamos a decir lo que decimos, que tiene que ver con de dónde nos posicionamos los profes a la hora de enseñar. La complejidad de la propuesta tenía que ver con abarcar la educación inicial y la educación primaria, un aprendizaje que con Florencia, por lo menos más allá de nuestras lecturas, formamos parte del mismo equipo de investigación, nos la ha dado fuertemente recorrer la provincia capacitando para el gremio. Los dos estamos formados como profes de historia, nos salen mucho más rápido los ejemplos que tienen que ver con las sociedades a través del tiempo para pensar el eje de primaria, pero hemos aprendido mucho recorriendo la provincia en relación a los otros dos niveles educativos y también a partir de ciertas lecturas. En un primer momento, si ustedes recuerdan o tienen algún tipo de lectura cercana a las nuestras, hay un campo de la investigación de la didáctica de las ciencias sociales que tiene un gran referente que es Joan Pagés y Pilar Benesham, que en esas investigaciones lo que dicen es que en muchos lugares, en muchos textos y en los currículums se dice que la enseñanza de las ciencias sociales debe aportar para la comprensión y la transformación de la realidad. Eso, en general, las investigaciones de campo están demostrando que no es tan así y que nos quedamos en el momento de comprender la realidad, pero que no tenemos los profes y las profes, paréntesis, cuando digo profes me estoy también refiriendo a los compañeros y las compañeras de educación inicial y de educación primaria porque dice Merier que todo aquel que trabaja en la educación es un profesor, así que uso profesor y profesora en términos bien amplios. Agus, estoy muy rápido hablando, haceme así. Entonces, en base a esas cuestiones que plantean las investigaciones de que no enseñamos en general a transformar el mundo, digo, tiene que ver con que los profes, y acá hay otro teórico argentino que casi todos hemos leído en nuestra formación inicial, dice Isabelino Siede que en las escuelas sigue habiendo un currículum residual, es decir, aquello que en algún momento se enseñó, pero que en la actualidad las políticas educativas, los avances de las ciencias sociales ya no lo tienen, pero en las escuelas sigue sucediendo. Lo voy a hacer como muy esquemáticamente, no significa que ninguno de todos ustedes que están del otro lado estén enseñando de esta manera, pero pensar que cuando las ciencias sociales se incluyeron en la escuela hace más de 100 años, tenían que ver con una historia del Panteón Nacional, de los Grandes Héroes, una geografía del límite para diferenciarnos del otro, todos estudiamos lo de que con Chile nos divide las altas cumbres divisorias de agua como algo, pero digo, ese contenido no tenía que ver específicamente con poder situarse y pensarse en el hoy y pensar en algunas transformaciones sociales. Y en el área de formación ética o instrucción cívica de acuerdo al momento que hayamos cursado, había una cuestión que tenía que ver con una ciudadanía normativa que pensaba fuertemente el preámbulo, los articulados, pero no pensar una ciudadanía de alta intensidad para poner un término de O'Donnell, no Pacho, sino el otro. Gracias. Bueno, disculpas, tiene que ver con la conectividad a Inés Dussel y a Flavia Terici, no les pasó, pero no importa, vamos que podemos. Decía, antes de que se cortara y esperemos que no se vuelva a cortar, que hubo una forma de construir las ciencias sociales escolares allá en el origen del sistema educativo y que se ha ido manteniendo a lo largo de mucho tiempo y que no venimos a traerles nada así como, wow, qué nuevo, pero sí a reivindicar en esta propuesta que vamos a hacer con Florencia unas ciencias sociales que estén más cercanas a los hombres y a las mujeres de los sectores populares y no solamente de las grandes estructuras, no solo los que han conformado el Estado. Entendemos también que es importante todo aquello que el objeto de estudio de las ciencias sociales sea todo aquello que nos ha hecho y nos hace humanos, vamos a proponerles trabajar desde los miedos que nos construyen como personas, pero también como sociedad y algo que por ahí es difícil desde los que venimos de algunos campos, no digo todos, que no se enseña todo, no se puede enseñar todo. En relación, lo decía Agustín un poco al principio, el recorte es muy importante, más en estas condiciones, qué es lo relevante de ser enseñado, qué de todo eso que había planificado en marzo es lo que ahora necesitan los pibes y las pibas en estos contextos en los que podemos llegar a todos, a algunos, en algunas situaciones supongo que algunos de ustedes, compañeros y compañeras, deben estar muy preocupados por cómo llegar a algunos de nuestros estudiantes y en ese marco nos parece que se vuelve claramente importante la idea del recorte y de la relevancia, la relevancia social de aquello que vamos a enseñar. Y nos parecía en esa propuesta que nos hicieron los compañeros del instituto que si había que pensar pandemias, no, teníamos que pensar cómo las pandemias realmente nos ayudan a pensar el hoy y cada uno en sus propios contextos después va a pensar si esta propuesta es viable en parte a algunas, tendrá que ver con las conectividades, tendrá que ver con los formatos. En nuestra propuesta les vamos a ofrecer entrevistas, análisis de noticias y el trabajo con imágenes, el trabajo con narrativas, es muy importante que los chicos puedan narrar, escribir, leer, las ciencias sociales se leen, hay que aprender a leerlas, hay que aprender a leer una imagen, ¿qué nos está diciendo esa imagen? Y ahora voy a intentar hacer algo que espero que no nos corte la transmisión, quiero compartirles un power, Flor, ¿estamos ahí? ¿Ah? Y entonces, ahí el power tiene que ver, van a ser cuatro placas solamente, los propósitos que nosotros teníamos para esta propuesta, pero que son macros y que los hemos tomado como decía al principio de Benes, Yami, Pages, tiene que ver con que pensamos que las ciencias sociales no importa el nivel, los especialistas son ustedes claramente en pensar cómo algunas de estas cuestiones son para la educación inicial o para la educación primaria, si tenemos compañeros y compañeras que son profes de educación superior, también pensarlos como ejercicios de análisis de las didácticas en el P y el PEP, las didácticas de las ciencias sociales, y si son profes de los profesorados de Historia y Geografía en las didácticas respectivas. Pensábamos que esos propósitos tienen que ver con acercarles información a nuestros estudiantes para conocer y comprender el marco social y cultural en el que viven, pero no nos podemos quedar en solo aportar esa información, debemos ayudarlos a descubrir que existen varias lecturas e interpretaciones de eso que está allí, de eso que parece que ya se ha conocido y que tiene que ver con diferentes intereses. Y sobre todo, esos aprendizajes que se van a promover tienen que traducirse en acciones y comportamientos democráticos y solidarios. No estamos pensando que en una propuesta vamos a salir mañana a hacer una marcha, porque no podemos, pero si fuese en otro contexto, a pedir por algún cambio. Simplemente pensarnos en cada uno de nuestros contextos, cómo promover acciones que tengan que ver con la solidaridad, con el respeto al otro, con poder mirar al otro y no centrarme en mí mismo. En ese sentido, los conceptos estructurantes de las ciencias sociales nos pueden ayudar a pensar que estos seis que ustedes están viendo ahí, espero que los estén viendo, son aquellos conceptos que deberían construirse a lo largo de la educación obligatoria y vuelvo a decir, cada uno es el especialista. Los profes y las profes de inicial verán cómo cada uno de estos conceptos estructurantes se van a trabajar a partir de la observación, de las indagaciones en la educación inicial y nosotros con Florencia tomamos una opción que vamos a trabajar, los otros van a estar seguramente, ustedes los van a poder ver, pero decidimos trabajar en diferenciación. cuando los autores trabajan cómo conceptualizan estos conceptos o los definen, la que tiene que ver con la diferenciación se expresa a la vez en dos conceptos, uno que tiene que ver con la diversidad y uno que tiene que ver con la desigualdad. Entendida la diversidad como la riqueza cultural y como un valor positivo que implica actitudes basadas en la tolerancia, el diálogo y la negociación, no el respeto, la idea de lo respeto porque es diferente no es una idea que esté basada en la diversidad, la diversidad debe estar basada en la tolerancia y el diálogo hacia el otro diferente. Si no hay diversidad, se produce, se jerarquiza y empieza a haber diferencias, ahí surge la desigualdad que se traduce y Zulio un poco decía al principio como injusticia social donde debería mostrarse la solidaridad. En ese marco con Flor hicimos foco ahí, seguramente podríamos pensar que hay algo de identidad y alteridad, cambios y continuidades, pero la propuesta se llama sobre las desigualdades y nos parece que aporta a construir en ese campo, en ese concepto específicamente. En ese sentido, no los voy a leer solo para que los vean y entiendan que los tuvimos en cuenta al pensar, seleccionamos algunos aprendizajes y contenidos de cada uno de los niveles de la educación obligatoria, en este caso están viendo los de la educación inicial, que tiene que ver con la comprensión de la espacialidad, la separación y la continuidad, el límite, hoy el límite parece ser mi casa, el negocio de cercanía y sobre todo en la propuesta que les traemos vamos a trabajar sobre la comprensión de la historia personal, pensando antes, ahora, después y algunos cambios y continuidades. En la educación primaria hay un aprendizaje que es para todos los grados que tiene que ver con la temporalidad, la cronología, pero elegimos o pensamos en realidad que esta propuesta podría enmarcarse en eso que están viendo ahí, conocimiento del impacto de los procesos sociales y políticos, en segundo grado cómo los distintos grupos sociales en sociedades del pasado han tenido conflictos a la hora de desarrollarse y en tercer año un conocimiento de la vida cotidiana y hay lo interesante de ese aprendizaje que nos dice que se entiende por la vida cotidiana, dice roles de mujeres, hombres, niños, crianza, educación, el currículum nos va abriendo en esa oportunidad. En el segundo ciclo nos parecía que los aprendizajes tenían que ver con el conocimiento de los conflictos como entre los diversos grupos sociales y la identificación de los diferentes factores de acceso desigual a los bienes. Si es algo que la pandemia ha demostrado o ha visibilizado desde que llegó a la Argentina tiene que ver fuertemente con eso, con que ha demostrado el acceso desigual a los bienes materiales y simbólicos. Una propuesta de ciencias sociales debería aportar en ese sentido. Y en el caso de la educación secundaria no definimos aprendizajes y contenidos porque nos parecía que dada la diversidad de esos espacios historia, geografía, nuestras primas, las humanidades, ciudadanía, antropología, sociología, ciudadanía política, filo, se podían enmarcar en estos que son como los objetivos generales de las ciencias sociales en la educación secundaria que tienen que ver con comprender las distintas problemáticas, entendiendo los cambios y continuidades, las diferentes periodizaciones y sobre todo sensibilizarse acerca de las problemáticas sociales y manifestar interés por aportar al mejoramiento de las condiciones de vida. Esto era como para dar un encuadre básicamente desde donde los pensamos y ahora sí vamos a entrar en la cocina, en lo que pensamos para aportar específicamente que tiene que ver con algunas estrategias y recursos. En primer momento habíamos pensado que sería muy bueno que pudiéramos intercambiar y en ese intercambiar poner este mapa y que ustedes pudieran pensar, les voy a dar dos segundos para que... María, una cosita, te aviso que en el vivo sale un poquito tarde la imagen así que los profes van a estar viendo lo que vos hables un poquito después para... Y yo hablo muy rápido. Y vos andas más lento así se puede ir acomodando la imagen. Dale. Vos que tenés el Facebook ahí, decime cuando esté el mapa. Sí, sí, sí. Bueno, van a ver ahora un mapa del mundo mediterráneo y ese mapa que nos muestra las ciudades con brotes de la plaga entre el siglo XIV y el siglo XVIII muestra por un lado las ciudades y por el otro lado en una línea morada la difusión por vía marítima que se dio de la misma. Básicamente ese mapa lo pusimos porque queremos compartirles otro mapa que tiene que ver con la actualidad. Las ciudades donde se han dado la mayor cantidad de casos de COVID-19 y las líneas son las formas en las que se dio la transmisión. En ese marco podemos trabajar como profes y nuestras estudiantes las nociones espaciales y temporales ya que no era el mismo mundo en el siglo XIV siglo XVI el mundo desde esa perspectiva era el mundo mediterráneo. Había otros mundos había un mundo americano un mundo africano un mundo asiático con todas sus características pero el mundo que fue azotado por la peste negra es el mundo del mundo mediterráneo o la Europa medieval la Europa de los señores feudales. En ese sentido uno podría hacerse una pregunta de qué era el mundo en el siglo XIV y qué es el mundo hoy. Y la idea de mostrar las líneas de la transmisión tiene que ver con también poder pensar en que en ese momento la transmisión se dio vía marítima y en la actualidad esa transmisión se estaba dando hasta que los estados decidieron suprimir algunos algunos estados decidieron suprimir los vuelos se estaban dando a partir de las interconexiones de cada uno de los estados. A mí, Marian, para agregar más a lo que estás diciendo es importante sumamos estos mapas si bien nuestro eje es trabajar la desigualdad nosotros sumamos estos mapas porque cualquier propuesta que pensamos siempre la pensamos en un tiempo y en un espacio determinados y una de las capacidades o habilidades propias del pensamiento social es el de la contextualización. Por eso siempre para situarnos utilizamos recursos como mapas o líneas de tiempo antes de comenzar cualquier propuesta. O como sugerencia. Como sugerencia. Sí, sí, sí. Sí, y también poder pensar gracias Flor algunos cambios y continuidades ¿no? Porque también poder mirar que el mundo no era el mismo pero lo que vamos a intentar mostrarles en esta propuesta es que más allá de que pasaron 6, 7 siglos las desigualdades siguen afectando a los mismos sectores sociales. En relación a eso viene el segundo ejercicio que tiene que ver ya les va a llegar con una imagen una imagen que circuló por WhatsApp por lo menos a nosotros nos llegó por WhatsApp Flor cuando la veas me decís Sí, sí, sí estamos viéndola. Ah, genial. En esa imagen que llegó por WhatsApp después vamos a ver por qué llegó por WhatsApp tenemos básicamente el propósito es que ustedes puedan analizar esa imagen no solo reírnos de lo que ahí está porque llega por WhatsApp a los grupos sino esa imagen tiene básicamente para nosotros como varias partes para poder ser leídas de izquierda a derecha y para pensar desigualdades yo solo voy a hacer una descripción de lo que yo veo me gustaría que cada uno de ustedes desde el otro lado pueda pensar qué desigualdades están presentes en esa imagen yo veo en el edificio de la izquierda en el primer piso una abuela que está esperando que la llamen por teléfono y que está sola en el segundo piso una pareja viendo el streaming más grande que nos acompaña en la pandemia que es la de la N y una señora en el balcón haciéndose una selfie con un celular que parece bastante grande en el tercer piso hay una familia que está observando cómo toca el violín el señor del tercer piso del edificio de la derecha el señor tiene cuatro violines digo cuatro violines para pensar quién puede acceder a tener cuatro violines en el segundo piso del edificio de la derecha creo yo que es un profesor tratando de dar clase por Zoom una conferencia del ICIEC por JITSI no sabemos bien pero está conectado está tratando de llamar la atención de que está del otro lado en el primer piso del edificio de la derecha hay una mujer con cuatro cinco niños podríamos creer que es una mamá vamos a decir es una mujer con cinco niños están dentro de los edificios están cumpliendo con el aislamiento social obligatorio y preventivo pero vemos que en la calle hay por lo menos cuatro trabajadores de lo que ha sido denominado de los servicios esenciales podemos ver a trabajadores de la salud que están llevando enfermos podemos ver a empleados del e-commerce o de las aplicaciones de de bueno los nombres Globo Rappi pedidos ya bueno parece que volvimos estábamos trabajando la lectura de imágenes habíamos trabajado sobre una imagen que circuló en la actualidad que circuló por whatsapp y la propuesta ahora era poder mirar este cuadro que es un cuadro que fue pintado en 1664 por Peter Bruegel el viejo y se denomina el triunfo de la muerte en la placa no lo van a poder apreciar bien pero los invitamos a buscar en páginas de internet está como desagregado el cuadro y explicado en cada una de sus partes también pensamos que es una oportunidad para trabajar con nuestros colegas de educación artística que nos ayuden a mirarlo desde otro lugar en nuestro caso particular de las ciencias sociales poder mirar que en ese cuadro que es pintado en el siglo XVII están presentes los sectores sociales pero no de la misma manera los campesinos y los sectores populares están entrando a la puerta de lo que el pintor establece como el infierno mientras que la nobleza y los sectores dominantes todavía siguen bailando y festejando en el medio de la peste están en la costa se puede ver que hay un mar allí y eso significa los primeros lugares a donde llegó la peste también vemos que se quemaba hay mucho humo la idea de trabajar con dos imágenes tiene que ver con dos propósitos el primero es los cambios y las continuidades más allá del paso del tiempo las desigualdades están presentes y los sectores sociales dominados siempre son los que primero caen en estas batallas contra la pandemia contra la peste negra y en segundo que nos pongamos a pensar que el cuadro de 1664 es un cuadro que seguramente fue pintado a pedido de algún noble o algún burgués que se transforme en mecenas y este cuadro fue expuesto en algún castillo y el acceso a ese cuadro era de muy pocas personas mientras que la imagen que les mostramos primero es una imagen que circuló como dije por whatsapp y eso nos permite pensar que hoy algunas formas del conocimiento o algunas formas de la información circulan diferentes y hay una categoría interesante para que los profes comencemos a trabajar con nuestros estudiantes tiene que ver con la idea de prosumidor que es un prosumidor aquel que produce un contenido y lo sube a las redes pero que a la vez también consume yo dije que el cuadro era de Peter Bruegel no podríamos saber quién hizo el primer dibujo a menos que buscáramos la IP de la primera computadora o el primer teléfono que lo empezó a viralizar estamos acortando en términos didácticos estamos haciendo un gran recorte de lo que queríamos presentarles a partir de esta apertura con los mapas para contextualizar y con con las dos imágenes para pensar las desigualdades en el ayer y en el ahora vamos a comenzar a desandar algunas ideas para los tres niveles primero antes de darle paso a Florencia invitarlos a que busquen en las redes hay muchas propuestas sobre la peste negra y o la peste o la gripa española o o diferentes cuestiones en claves comparativas que están interesantes para también mirarlas nuestra propuesta se enfoca no en esa en ese balance en lo comparativo sino en pensar a la peste negra como una puerta de entrada para pensar las desigualdades del hoy en esa idea vamos a empezar a compartirles algunos recursos para los tres niveles bueno gracias Mariam como les decíamos al principio pensamos esta propuesta como en tres grandes momentos en primer lugar con el eje en desigualdades pensamos para el nivel inicial y primario acá perdón las profes inicial y primario nosotros somos profes y secundario hicimos un gran esfuerzo para pensar en actividades y recursos así que si piensan que nos podrían hacer alguna sugerencia o demás déjenos en los comentarios y después lo compartimos las escuchamos más que nada para inicial y primario entonces pensamos el recurso y la estrategia de la entrevista la entrevista de los niños a sus adultos mayores cercanos a sus abuelos o a sus adultos trabajadores cercanos ya sean padres madres primos hermanos que tengan que ver con preguntas orientadas a identificar los cambios en la cotidianeidad los cambios que la pandemia nos impuso en esta cotidianeidad que se han transformado también en un problema ¿no? pensar en las condiciones de trabajo cómo cambió el trabajo de nuestros padres si se vieron perjudicados en ese trabajo o a nuestros abuelos si están solos quién les compra los remedios si van al súper cómo van quién les hace las compras cosas que antes eran de la vida cotidiana que ahora se han transformado en un problema para pensar también digamos como posibles soluciones digamos a esta situación estas preguntas que le podríamos realizar a los adultos podrían estar guiados por los docentes a modo de guía justamente pero pueden ser abiertas pueden ser propuestas por los niños de los diferentes niveles y que apunten a eso ¿no? a identificar el cambio el cambio como un concepto propio de la ciencia social y vinculado a los aprendizajes y contenidos a la a la historia familiar a la historia personal al espacio vivido cercano de 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 como producto pensamos que una una forma muy interesante de compartir estas entrevistas podría ser hacer un diario de cuarentena cuando nosotros buscábamos todos estos relatos de la cotidianeidad que nos trajo la pandemia llegamos a una página de Perú donde un diario compartía digamos todos estos testimonios que se fueron recopilando nosotros podríamos pensar en hacer algo así con nuestros estudiantes pensar en un diario de cuarentena que puede ser compartido a través de diferentes plataformas o de diferentes redes si es que manejamos redes acá yo lo que sugiero es que cada uno de nosotros como docentes eche mano de lo que conoce si tenemos buen manejo de redes del facebook del whatsapp del instagram vayamos ahí compartamos por ahí si sabemos usar otras plataformas como por ejemplo el padlet ya si tenemos tiempo le voy a comentar bien de que se trata podemos compartirlos a través de un software como el padlet lo que sepamos esos son momentos bastante complicados para aprender cosas nuevas es cierto por eso la sugerencia que nosotros pensábamos con Mariano era tener poder usar lo que conocemos y sacarle provecho a eso como les decía recién este diario de cuarentena lo podemos compartir a través de un padlet que es una suerte de mural de póster interactivo que podemos crear nosotros una cuenta y armarlo es como si quieren pensarlo los blogs los viejos blogs bueno ahora hay como muchos más recursos nuevos uno de ellos es el padlet que es una suerte de pizarra donde nosotros podemos entrar y compartir allí todo lo que queramos desde anuncios desde bibliotecas virtuales desde portafolios entre ellos podemos pensar en compartir también las producciones de nuestros estudiantes otra forma que se nos ocurrió es el recurso al podcast habrán escuchado que están muy de moda los podcasts son como grabaciones tipo un programa radial pero que no se transmite en vivo sino que se graba y se comparte a través de diferentes plataformas podemos hacerlo fácilmente por ejemplo solicitando esas entrevistas de esos testimonios a través de audios de whatsapp y después las compilamos a través de alguna aplicación disponible como por ejemplo puede ser Audacity son cosas que nosotros hemos explorado en estos últimos tiempos y que realmente son muy fáciles de utilizar si tenemos algún manejo de las TICs pero si no podemos justamente comunicarnos a través de lo que nosotros conocemos Flora para pasar por el tiempo me parece en ese primer momento en el caso de secundario proponíamos hacer un abordaje de las desigualdades a partir de noticias y de relatos tomando dos de esas desigualdades en nuestro caso cada uno puede optar por lo que le parezca y en ese caso tenían que ver con las desigualdades de género y las desigualdades en relación a las formas del trabajo en ese caso lo que nosotros propusimos fue un observatorio de medios el observatorio de medios es una estrategia que tiene que ver con un seguimiento y un estudio de los medios de comunicación nosotros les recomendamos que elijan dos o tres diarios o medios y que los sigan con los estudiantes durante una semana para de una forma más analítica digamos para analizar cómo los medios de comunicación tratan determinadas cuestiones qué lugar le dan a esas problemáticas que se comparen la misma problemática en diferentes medios de comunicación los títulos los espacios asignados en la portada en la página web todo eso hace digamos a un análisis crítico de la información ahí estaríamos trabajando con el pensamiento crítico con el pensamiento favoreciendo digamos el pensamiento social a través del análisis de esta información la forma en la que los medios comunican la información nos muestran el lugar que tienen los problemas de nuestra sociedad entonces proponemos eso digamos el análisis de las problemáticas de la desigualdad de género y de la desigualdad en el ámbito laboral a través de esta estrategia también podríamos pensar ahí que dada la gradualidad de la educación secundaria si hubiese un trabajo más integrado podríamos pensar que en ciudadanía de primer año trabajar con determinado tipo de medios los medios gráficos que podríamos en FBT de tercero o de cuarto trabajar con medios audiovisuales bueno digo podría haber ahí una reunión del área de ciencias sociales para trabajar un observatorio de medios y que ese observatorio sea como ampliado y que se puedan compartir un segundo momento que ahí hemos pensado tenía que ver con esto hay alguien que está preguntando cuál es el programa para audio para audio audio city audacity 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 pero hay muchos si nosotros buscamos cómo compilar un audio tenemos muchos programistas muchos softwares como el audacity el parrot etcétera en un segundo momento habíamos pensado y lo había adelantado mientras iba haciendo explícita la propuesta trabajar desde los miedos y los miedos porque los miedos hablan de nosotros como individuos pero de nosotros también como sociedad y esta idea tiene que ver con seguramente algo muy conocido por varios de nosotros que es los cuadernos para el aula esa serie que salió hace un tiempo pero que sigue estando presente en nuestras propias prácticas de la enseñanza y nos dio la idea de que no solamente podíamos pensar los miedos en la edad media sino que también qué miedos hemos afrontado a partir de las desigualdades que implica la nueva pandemia en ese marco íbamos a hacer un desarrollo más largo pero no por una cuestión de tiempo de quiénes son o de qué se le tiene miedo en la edad media por qué la bruja por qué el hereje el ermitaño el que está afuera de la sociedad el que no el que vive en el bosque el bosque como algo lejano oculto impenetrable y pensar cuáles son los miedos que en la actualidad afrontamos nosotros y nosotros y nuestros estudiantes y a partir de ello proponemos que en educación inicial se trabaje el cuento de Hansel y Gretel que tiene que ver con aquellos niños no voy a contar el cuento pero ya lo saben digamos está ubicado temporalmente en la edad media ese cuento más allá de la lectura y una explicación a los niños y las niñas como solo como un disparador para ayudar a siempre muy mediado ¿no es cierto? por parte de de los profes y las profes de educación inicial para que se pueda construir un cuento donde los niños y las niñas puedan dar cuenta de sus miedos que despertó o en relación a la pandemia por ahí un cuento abierto es más complicado estuvimos buscando con Florencia también algunos materiales y la idea mejor es un cuento a medias le entrego un cuento con alguna contextualización con algunos personajes y permitimos que el desarrollo de ese cuento lo lleven adelante los estudiantes con sus familias obviamente y por ahí pudiendo recuperar algo de las primeras entrevistas esas primeras entrevistas también proponemos recuperarlas y bueno y ahí obviamente esos cuentos también poder socializar los que sean entre todos con las plataformas que dijo la flor y ahí no sé yo estoy pasando el aislamiento en el interior con mi familia y ayer en el en el instagram de la comuna la seño Andrea que es la seña de educación inicial mandó un video con todos los chicos con las escarapelas y los trabajos que habían hecho en las casas y la verdad que está bueno creo que es una pequeña potencialidad de la virtualidad que los padres y las madres sepan que es lo que hacemos todos y cada uno de nuestros días en las escuelas y también que lo que se produce se socialice digo me parece que es una potencialidad que habría que aprovechar de este momento en ese sentido para primaria el recurso que proponemos es recuperar la recuperar la entrevista del primer momento pero para elaborar un relato que tenga que ver con las desigualdades y los miedos al desempleo al salario y sus posibles consecuencias o la mirada hacia algo más que tenga que ver con el futuro que están mirando los chicos a partir de esos miedos Flor bien después vamos a recuperar ahí algunos comentarios que nos está pasando Agus vamos comentando básicamente el final de lo que sería esta propuesta para secundaria pensamos más en este segundo y tercer momento lo vamos a hacer ahí como conectado una propuesta de intervención porque decíamos al principio que las ciencias sociales nos tienen que ayudar a transformar la realidad ya hicimos el ejercicio analítico con los medios de comunicación ahora queremos ver de poder trabajar de nuevo con el recurso de la noticia de la crónica de los relatos de experiencias pero a modo de propuestas de intervención pensando en proyectos comunitarios pensando en trabajo con centros de estudiantes etcétera esto en secundaria se puede trabajar en información para la vida y el trabajo desde ciudadanía y participación también desde historia por ejemplo una actividad que sugeríamos era cartografiar ciertos problemas que tengan que ver con estos miedos que despertó la pandemia por ejemplo al aumento de precios a la desocupación a la acumulación de recursos hubo muchas noticias de gente comprando papel higiénico en cantidades o alcohol en gel hacer digamos como como una cartografía de todos esos problemas de todos esos miedos podemos utilizar una aplicación que es el google el google maps pero a través de una de una posibilidad que nos permite intervenir esos mapos que se llaman google me maps ahí podemos agregar a los mapas marcadores líneas etcétera y mostrar en la escala que queramos ya sea barrial ciudad provincia país el mundo estos problemas por ejemplo el problema de los varados todos los que mencionamos anteriormente y a partir de ahí hacer alguna campaña de concientización o de visibilización de estas problemáticas como para darle digamos esa esa parte de propuesta de intervención en todo lo que pudimos mencionar si hay para cerrar como este este momento porque nos están llegando ya algunos de los comentarios de los y las colegas la idea de esto es que poner en acción aquellos conocimientos que se pueden ir produciendo en esta etapa de intercambio desde la virtualidad no no estamos imaginando nada más que eso sino simplemente que si estamos en un pueblo chico acercar una idea a un concejal a la municipalidad a alguien porque por ahí en las escuelas salen cosas interesantes articular con el centro de estudiantes con alguna ONG que tenga algún trabajo comunitario ahí cerraríamos como los dos momentos que habíamos pensado con Florencia y después en un tercer momento que Flor lo fue desagregando pero puede decir algo más que tenía que ver con integrar y comunicar a partir de las producciones de las TIC Flor y después contestamos lo que los profes ya nos van Sí bueno básicamente estuvimos mencionando diferentes recursos diferentes aplicaciones que podemos usar las repito si las comunicaciones digamos si manejamos las redes podemos usar hashtag para agrupar producciones de los estudiantes el hashtag en Twitter en Instagram compartimos fotos compartimos videos el Facebook también veo que se está usando mucho para compartir producciones de los estudiantes y después los que están un poquito más duchos en las TIC podemos recurrir a los podcasts a los videos en YouTube que permite una edición fácil y sencilla de compartir o posters a través de infografías de imágenes yo les recomiendo ahora pensaba poder desarrollarlos más pero por el tiempo les recomiendo que ingresen a las plataformas a educar a tu escuela en casa porque hay muchos links donde nos recomiendan todas estas aplicaciones las sistematizan nos explican de qué se trata para qué sirven entonces bueno para hacer un resumen digamos y cerrar la idea de las TIC que podemos usar para compartir las producciones bueno voy a empezar a responder a algunas de las cuestiones que me pasa Agus la verdad que voy a contarles algo de las conversaciones que tuvimos con nuestros compañeros y compañeras del gremio que tenían que ver con este miedo de solo estar hablando acá y por ahí no escuchar su voz pero nos los van acercando y creo que las vamos viendo y está bueno y les agradecemos todos los comentarios era solo una propuesta y ya nos están mandando voy a leer y voy a tratar de ir contestando hay una profe que es de didáctica de las sociales en el profesorado en los dos profesorados en el PEI algo a ver que hay que pensar ajá dice la profe hay que pensar muy cuidadosamente la forma de presentar la palabra desigualdad a los niños y las niñas más pequeños porque hay una abstracción importante que no es paren que me siguen mandando un mensaje se me mueve porque no es fácil trabajar en forma virtual sin estar viéndonos está bueno profe esa pregunta y nosotros con la flor decíamos que nuestra propia formación por ahí nos obtura algunas miradas creo simplemente creo supongo que vos y algún par de compañeras podrían aportar más en relación a eso que tal vez así como ese concepto estructurante que presenté al principio trabajaba sobre la desigualdad también hay algunos otros conceptos de las ciencias sociales que tienen que ver con la empatía con el otro con el respeto al otro y tal vez para inicial lo que haya que trabajar es el respeto a uno mismo y como ese respeto a uno mismo también se construye a partir de un otro ese es otro de los conceptos estructurantes que si ustedes vieron tenía que ver con la alteridad María ¿querés que lea una de abajo respecto a la última actividad de la cartografía? para que tengo más en el chat nuestro los profes de literatura no quieren que se usen los cuentos como disparadores de ciencias sociales no tengo una respuesta como muy clara a eso lo nuestro era una propuesta simplemente que nos parecía que permitía contextualizar estaría bueno que los profes o capaz que los profes que vos conoces o no sé si serán todos no es nuestro campo a nosotros nos parecía un buen disparador pero podría ser otro recurso no sé una metáfora no metáfora eso que hablan los animales una me olvide una fábula una fábula una fábula nos parecía interesante porque es un cuento que el que elegimos particularmente es un cuento conocido y que por el otro lado habilita a pensar eso que hay una bruja hay un bosque hay un otro además una cosita para agregar ahí desde la didáctica de las sociales siempre el conocimiento social se nos presenta en forma de narrativa y los autores que nosotros trabajamos por ahí nos proponen que ingresar al conocimiento a través de un relato y una narración puede ser una forma para luego pensar narrativas más complejas narrativas que apelen al cambio a la continuidad a las múltiples temporalidades o sea que desde una narrativa ya sea en formato de cuento o de relato después se pueden pensar otras formas más complejas de narración acá algunos profes dicen que las cuestiones literarias deberían ser vistas como un disfrute que es una mirada literaria diferente sí claro seguramente que las profes de educación inicial que por otro lado tienen a cargo los campos los diferentes campos ¿no? en el campo de literatura o de alfabetización podrán trabajar el cuento desde una mirada del disfrute el leer por el leer en este caso nuestra propuesta era leer para abrir una puerta para entender otras desigualdades creo que ese mismo cuento si se trabaja creo solo creo que si ese cuento se trabaja en términos del disfrute de la lectura en la obra del campo de literatura en el campo de ciencias sociales naturales y tecnología podría ser trabajado desde este lugar ahí una profe nos me escribe si creemos que se pueden cartografiar los miedos que nos comparte esa mirada en realidad nosotros utilizamos este concepto del miedo porque no lo entendemos solo como algo individual y subjetivo sino también como parte de una sociedad que nos pueden hablar sobre lo que pasa en una sociedad la idea no sería cartografiar el miedo justamente porque es algo muy abstracto pero si el miedo nos lleva a determinadas acciones como puede ser por ejemplo esto de la acumulación de recursos del papel higiénico del alcohol en gel pero también por ejemplo el miedo a no poder volver a casa como el caso de los varados entonces nos van despertando como muchos problemas que se pueden cartografiar a nivel barrial por ejemplo los supermercados con aumento de precios o por ejemplo las personas que están en el exterior y que quieren volver y no pueden en otra escala no en el barrio claro no en el barrio en otra escala sí claro pero digamos por ese lado o sea no es el miedo el que se cartografia sino el problema que despiertan esos miedos y que sacan a la luz la pandemia seguimos otro ah bueno una profe que nos pregunta qué es el paytardal el podcast no el podcast digamos no no se baja computadora es un tipo de forma de comunicar algo un audio claro que es como un programa radiado y puede tener formato de entrevista de monólogo de lo que sea pero que no se transmite de manera sincrónica sino que se graba se edita y se sube a alguna plataforma nosotros decíamos se pueden recuperar audios de que nos manden por whatsapp y a través de diferentes programas editarlos y hacer una suerte de podcast casero por supuesto porque no tenemos todas las herramientas digitales para editar y subirlos a algún lado ¿no? bueno ahí algunos de los otros comentarios planteé que es interesante para quienes ya manejan esas aplicaciones es que es hora que nos inmiscuyamos en los programas de las tecnologías gracias a la Vero Pastorino que es una compañera de artística pensé en vos Vero vos me enseñaste a leer cuadros Cristina Murcia dice tal vez partir de alguna narrativa no necesariamente literaria como lo dice Sieder ahí está no voy a volver a repetir el nombre esa es la idea que dijo la flor ¿no? alguna narrativa se nos ocurrió esa porque podía ser más cercana a los pibes y a las pibas sí el país de Juan claramente el país de Juan claramente lo que pasa que en mi cabeza el país de Juan por ahí está pensado para otras temáticas más que tengan que ver con la construcción de memoria y demás y como dice acá la compañera moviliza un montón de sentimientos da para conversar y proponer conceptos y proyectos gracias compañera bueno hay una compañera que trabaja sobre las emociones está bueno creo que cada uno tiene que no tengo mucho leído en relación a eso pero está bueno me parece que si los interpela a los niños y a las niñas es interesante ajá bueno no voy a saber el nombre porque no sé si se puede el nombre pero una compañera nos dice que gracias primero que le gustaron algunos ejemplos pero que se hace difícil en educación especial Kumpa te voy a decir esto entiendo la complejidad de educación especial he tenido varios compañeros que trabajan en ese en esa modalidad creo que ahí vos sos la especialista y cada uno de los que trabajan en ese espacio hay más que nunca es fuerte esto que yo siempre digo de para qué me sirve qué le querés enseñar a un pibe de educación especial de las ciencias sociales y ahí el recorte no es que es menos contenido es el contenido que ese pibe necesita para su vida cotidiana para construir algunas características específicas si no tiene que ver con desigualdad que tenga que ver con ciudadanía que tenga que ver con ser partícipe que entienda las claves de qué significa participar y que claramente participar no es ir a votar cada dos años sino que la participación es entendida desde otro lugar pero entiendo la complejidad simplemente mi consejo desde desde algún lugar es que pienses claramente el recorte y la especialista en cómo esas actividades para aprenderlas sos vos chapo para para vos Nati nos pregunta nuevas problemáticas sociales creemos que se refiere por ahí a si las propuestas las propuestas podrían partir de nuevas problemáticas sociales nosotros ahí trabajamos con el concepto de problemas sociales candentes o problemas socialmente vivos justamente lo que estamos proponiendo es esto digamos partir del presente para comprender digamos a veces mis profes de historia enseñamos el pasado pero no hacemos la necesaria vinculación entre pasado presente y futuro acá lo que justamente estamos proponiendo es partir del presente y que por ahí el pasado nos dé algunas pistas para pensar la realidad social y para poder intervenirla y transformarla nos habla alguien nos hace una pregunta alguien que es parte de de una de la de la comisión directiva de un cole que trabaja ahí en la parte directiva de un cole y tiene como dos partes la pregunta me parece a mí dice cómo sostener el desarrollo de capacidades fundamentales que atiendan a la diversidad y donde el uso de los diferentes recursos tecnológicos no profundice en las desigualdades yo diría que tiene dos partes profe la primera el desarrollo de las capacidades no es no va separado de los contenidos entonces podríamos en este marco también me atrevo a decir priorizar algunas de ellas claramente el trabajo colaborativo para aprender con otros es difícil porque a menos que sea un drive un grupo de whatsapp se complica pienso que el abordaje y la resolución de situaciones problemáticas tiene una clara potencialidad en las ciencias sociales pero es difícil sin nuestra mediación constante para acompañar para pensar frutas posibles para pensar planteos de hipótesis de diferentes textos que les acompañemos yo diría a riesgo de cristalizar algo cosas que nunca me gusta que pondría el foco en la comprensión lectora y en la comprensión lectora sobre todo en la oralidad y la lectura acompañar procesos de lectura me parece que si nosotros las ciencias sociales por lo menos como decía la flor siempre tienen una forma narrativa también es descriptiva contextos argumentativos pero me parece que yo haría foco en la comprensión lectora en acompañar vieron que la comprensión lectora tiene como momentos que por ahí los profes nos lo pasamos de alto pero hay un momento de prelectura de lectura de post lectura especificar para qué van a leer esto mira te voy a mandar en la clase que enviemos te voy a mandar este texto que es un texto corto un texto discontinuo pero para qué te estoy haciendo leer eso y después tomarnos un tiempo para desarmar aquello que se ha leído no hay agrupamientos no hay no hay otros sitios en este momento lamentablemente y la segunda parte profe donde el uso de los diferentes recursos tecnológicos no profundice en las desigualdades yo te lo voy a contestar a eso desde no desde mi lugar de capacitador del ICIER ni de miembro de un equipo de investigación que estamos con la flor y muchos otros compañeros te lo voy a contestar como el profe del ITI que soy mi colegio es el Instituto Técnico Industrial de los Bulevares y no tengo una respuesta clara ¿no? tengo algunos alumnos y alumnas que no envían los trabajos y estamos viendo cómo acercárselos o te escriben que no tienen datos que usan el celular de los papás lamentablemente creo que la pandemia nos ha nos ha llevado a visibilizar pero a profundizar esas desigualdades Zuli las decía en un principio ¿no? no tengo una respuesta clara tengo la misma como profe tengo la misma inquietud que vos porque ahora que te estoy hablando tengo un apellido particular acá de un pibe que entrega o que se hace presente con sus envíos cada tanto y no la tengo no sé Flor profe espero haberte contestado pero comparto otra preocupación que voy leyendo acá una profe que dice es muy interesante pero para quienes manejan mucho y conocen bastante sobre todo en sus aplicaciones y plataformas vuelvo a repetir digamos la invitación de WPC y de LICIEC a que compartamos propuestas es para abrir abrir puertas para para quienes puedan tengan acceso tengan posibilidades de trabajar con plataformas virtuales pero como les dije yo me parece importante que si no sabemos si no tenemos los recursos o a lo mejor nosotros sabemos pero nuestros estudiantes no tienen los recursos que usemos lo que podamos o sea que acompañemos en este momento estamos para acompañar el proceso de los estudiantes de las familias y si se puede perfecto les estamos abriendo las puertas y les estamos contando qué se puede hacer pero no significa que si no lo pueden hacer vaya a estar mal al contrario lo que cada uno haga desde el lugar que pueda es súper válido hay un par de bueno una compañera que trabaja en educación de jóvenes y adultos tengo un gran cariño por jóvenes y adultos particularmente de la educación secundaria y habla de la complejidad extrema de la enseñanza supongo de las ciencias sociales hay lo mismo que a la otra compañera el recorte el recorte de contenidos me parece que es como la clave de todo aquello que la propuesta curricular de jóvenes de la modalidad de jóvenes y adultos plantea qué es lo que ustedes en ese lugar particular pueden aportarle desde las ciencias sociales en esos conceptos que nosotros decimos que son estructurantes pero que tal vez dadas las complejidades sea una haya que recortarlas y trabajar una y hay que mirar el contexto no es lo mismo la educación de jóvenes y adultos en la ciudad que en el interior digo hay muchas complejidades otra compañera que vuelve a hablar del desarrollo de las capacidades en el marco de nuestras prioridades pedagógicas tal cual la prioridad pedagógica de mejor en los aprendizajes de lengua matemática y ciencias es la que nos habilita a trabajar con las cuatro capacidades fundamentales en ese marco me parece que de las cuatro prioridades pedagógicas es en la que los dos los y las docentes tenemos mayores potencialidades porque las de mayor bueno no y hay una que los profes también tenemos que trabajar que es la de mayor confianza en los aprendizajes de nuestros estudiantes aprendizajes que son diferentes que son disímiles que nosotros tampoco estábamos acostumbrados a esta modalidad en ese marco creo que yo diría otra vez a riesgo de cristalizar la mejora en los aprendizajes habilita la comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento crítico me centraría en esos dos y a la vuelta que esperemos que sea pronto trabajaremos algunas otras los profes que los tengan el año que viene trabajarán otras etcétera no vamos a leer los que nos alaban gracias qué pasará con la pospandemia en cuanto a recursos ay no lo sé una profe dice qué pasará con la pospandemia en cuanto a recursos y o pedagogía estoy escuchando desde las más diversas teorías desde una combinación entre la virtualidad y la presencialidad no lo sé ahí cuando eso pase le pedimos a Licie que llame a alguien que sepa de ciencias sociales y nos diga cómo seguir se podrían también abordar problemáticas socioambientales en relación a esta nueva realidad que estamos viviendo o en la posibilidad de que surgiera un nuevo orden mundial debido a esta pandemia y usar recursos de plataformas virtuales para esto sí bueno pero textos y análisis sobre el nuevo orden mundial han salido muchísimos muchísimos intelectuales están pensando en qué en cómo será el futuro después de esta pandemia podemos proponer diferentes diferentes estrategias bueno yo en mi escuela hice diseñar un videojuego por ejemplo de cómo será el futuro después de la pandemia en base a a los textos o a los o a los análisis que les estoy proponiendo a mis estudiantes y las problemáticas socioambientales también sí siempre que tengamos en cuenta que las problemáticas ambientales están vinculadas a las acciones sociales podemos trabajarlas por supuesto propuestas para trabajar las desigualdades que tendremos en un futuro próximo sí se puede se puede pensar una puerta para pensar en el rol del estado de las políticas públicas sanitarias no sé de qué nivel es la profe que trabaja que pregunta esto pero pero podemos trabajar las desigualdades pensando ¿no? a forma de preguntas y también digamos las nuevas oportunidades no solamente profundizar en en las desigualdades sino también en qué oportunidades se nos se nos ofrecen después de esta pandemia que por ahí profesiones van a ser puestas en valor después de esto perdón pero se me cortó la internet en el campo ¿me escucha Flor? sí sí te escuchamos ¿querés que lea? realmente realmente bueno me parece que Agus si no si no pensás distinto me parece que vamos cerrando y le damos paso a Juan para que haga un cierre bueno leo el último a ver si quedaron sí eso quedó ahí alguna sí 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 la de ruralidad sí sí estoy leyendo los anteriores por las dudas pero dice como profesionales debemos seleccionar los saberes relevantes para la realidad que rodea a la entidad y los jóvenes hoy debe ser de acompañar y contener para lograr la mayor igualdad con propuestas que sean productivas de la creatividad sí comparto totalmente totalmente y bueno también lo vemos como una oportunidad para nosotros para aprender ahora y poner en práctica después hay una profe de la modalidad rural quiero mucho mucho a la modalidad rural pero mucho durante algún tiempo trabajé con ellos sobre todo los de la sexta y de la séptima así que si hay alguno ahí les mando un gran cariño dice la pandemia nos enfrenta a la gran desigualdad tecnológica digital y cultural a la que nos enfrentamos cada día en la zona rural se utiliza la radio local como instrumento para llegar a los estudiantes que no tienen los recursos digitales bueno si la pandemia nos ha enseñado a utilizar algunos otros medios me parece que es interesante creo que la modalidad rural a la vez tiene una complejidad del plurigrado y el pluricurso que también me saco el sombrero con esos colegas agradecer agradecerle al gremio como hicimos al principio al instituto Gonzalo August y en su nombre a todos fue un gusto la verdad que ahora me relaje tenía mucho miedo de ser la verdad de mi parte gracias y Flor si gracias chicos por tenernos siempre en cuenta cada vez que se trata de pensar la enseñanza nos llaman y nos encanta participar de estas instancias nos encanta compartir con los profes los cursos y bueno también es una forma de acercarnos de otra manera a los profes con los que compartimos durante el resto del año en los cursos de capacitación bueno muchas gracias a ustedes la verdad que ha estado muy lindo el espacio en términos de intercambio gente pudo acercar sus preguntas sus comentarios y realmente le han puesto el cuerpo a eso así que bueno agradecerles una vez más a Mariano y a Flor si vamos a hacer por último también decirles que tenemos un correo electrónico que estamos acá por poner en pantalla mesa de consultas arroba webc.org.ar allí pueden bueno acá se estuvieron como comentando y varias cuestiones sobre recursos sobre propuestas intercambiaron ideas la idea es que si quedan con algunas cosas más algunas preguntas más si quieren compartir alguna propuesta algo que hayan pensado hacer a partir de lo que fue este este encuentro y la quieren compartir con Mariano y con Flor que puedan ahí mandar a esa casilla de correo también bueno nosotros estamos como les decía el formulario y la posibilidad de chatear con integrantes del ICWPC para considerar y realizar consultas tanto técnicas como pedagógicas y está habilitada así que bueno eso sería todo muchísimas muchísimas gracias abu me deja meter un parroquial antes de irnos para los profes de secundaria en general o para los profes de superior como un dispositivo de análisis ustedes como instituto también han compartido un par de propuestas de enseñanza de la historia y la ciudadanía que están en conectate de WPC que no son solo de Flor y Mía sino de un gran equipo que formamos que trabajamos en formación docente y ahí hay nueve propuestas de enseñanza que son eso propuestas para tomarlas desarmarlas hacer lo que se pueda con ellas también hay gracias a nuestro gremio y al instituto por convocarnos en eso perfecto mientras lo esperamos a Juan agrego ahí a lo que dijo María en el último que le mandamos un beso a nuestro equipo de investigación porque todo lo que nosotros pensamos y compartimos hoy con ustedes es fruto de un trabajo en equipo digamos el conocimiento siempre es una contribución colectiva y todo lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes tiene que ver con los intercambios que hacemos con nuestro equipo así que bueno les mandamos un beso grande a todos a la próxima saludamos a todos que tengan un buen cierre de jornada adiós hasta luego adiós adiós Gracias. Gracias.